bueno pues vamos a ver qué es lo que hay que hacer cuando llegas a casa después de una mañana de trail running con barro y poniéndote hasta arriba de barro claro bueno yo termino de de correr y meto las zapatillas y los cacetines la ropa sin barrada la de una bolsa de basura para que no me manche el coche ni la mochila fijaros en que el carro pero esto hay que lavarlo ahora aquí y tal y ahora vamos a ver la otra bonitas ¿no? pues nada a darle a la ducha como nueva hombre la bañera igual un poco menudo percal aquí y queda la otra zapatilla percal 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 bueno os hacéis una idea de lo que es cáncer ¿no? pues eso luego lavar la bañera y todo eso o sea es un percal de puta madre lo que te encuentras cuando llegas a casa pero es lo que hay es lo que hay bueno pues después de haber limpiado la bañera y tal eso para que no se acumule barro y todo vaya bien por las cañerías y demás vamos a por la segunda zapatilla pues ya la tenemos limpia pero voy a repasar la primera se ha quedado aquí un poco y así queda maquiada maquiada la zapatilla limpia ahora a secar y a por la siguiente a por el siguiente entrenamiento le traen listas para ello y así queda maquiada y así queda maquiada